Presenta su programa Algo sobre nosotros Un espacio de información Información De reflexión Y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mi Nuestra comunidad ¿Qué tal amigos? Muy buen día Me da muchísimo gusto Saludarles y darles la bienvenida Espero que ustedes se encuentren bien Y que la estén pasando muy bien Al lado de sus seres queridos Bueno, tú sabes Tú que quieres buscar El amor de Dios La voluntad de Dios Para tu vida ¿Sabes lo que quiere Dios? Que vivamos en amistad Que vivamos en fraternidad En el programa de martes y jueves Que nosotros pasamos a las 8 de la mañana Tú sabes que es un programa Donde promovemos la oración fraterna El orar los unos por los otros Nos ayuda mucho En salirnos de nosotros mismos El empezar a tener una experiencia de caridad E irnos viendo como hermanos De ser comprensivos y misericordiosos Y misericordiosos con las necesidades de nuestros hermanos Bueno, pues ese programa sin duda alguna Para mí es una motivación para vivir en fraternidad Ahora, como tú sabes Yo he dicho en estos micrófonos Que estaremos utilizando mucho las Sagradas Estrituras Porque es muy importante para nuestras vidas En muchas de las ocasiones Nosotros pensamos Que las Sagradas Estrituras Es, no sé, nada más conocer a Dios Pero, o quizás lo que Tener ejemplos de su vida Ver lo que Él hizo por nosotros O, no lo sé Que necesitamos aprendernos No sé qué concepto tengamos de ellas Que no nos motiva a leerlas más Pero las Sagradas Estrituras Es muy importante Porque también encontramos a través de ellas La voluntad de Dios para nuestra vida Nosotros sabemos En ocasiones que quiere Dios En ocasiones no lo sabemos Pero también nos permite Y nos ayuda a través de las Sagradas Estrituras Encontrar ejemplos Encontrar pasos Que nos ayudan a ser mejores Esta iglesia Conformada por nuestro Señor Sabemos que no es una iglesia perfecta Porque está hecha Creada Conformada Por nosotros los hombres Que somos débiles Que caemos en la tentación Pero Dios lo conoce Y sabe que también Si bien no somos perfectos Somos perfectibles Entonces, en estos minutos Hablaremos de la fraternidad Y hablaremos Y descubriremos Lo que las Sagradas Estrituras Nos dice A través de la fraternidad Tú sabes que a través De las Sagradas Estrituras Nosotros sabemos Hemos leído Inclusive Que Dios quiere Dice las Sagradas Estrituras Que las comunidades Que las comunidades en amor Serán una identidad Una característica de este pueblo Las comunidades en amor Debe ser una característica De nuestra identidad católica Y eso es muy importante Vamos entonces A La vida fraterna A descubrir la fraternidad La vida fraterna ¿Qué exige de nosotros? ¿Pudiera ser la vida en fraternidad Algo que se vive en el diario acontecer? ¿Pudiéramos vivir como hermandad? Nada más ¿Qué necesitamos cambiar o hacer Para vivir esa vida fraterna Que de antemano Es algo que Dios tiene Y quiere para su pueblo? Desde los orígenes De la humanidad Está escrito Está escrito hermanos Está escrito No es algo que estamos inventando Desde los orígenes De la humanidad Ha cesado Nuestro Señor De soñar Con una fraternidad De que Nosotros veamos En los demás Esa hermandad Ese prójimo Que podemos atender Servir Amar Y perdonar Bueno Este sería El ideal Que ya se valoraba Se avizoraba Desde los antiguos En el antiguo testamento A través de la búsqueda De las comunidades fraternas Fundadas en la raza En la sangre Y en la religión Por supuesto Esta práctica Va a tropezar Con la dureza De los corazones humanos Te doy un ejemplo Que te parece Caín Que es el oso De su hermano Lo mata Sin embargo Las tradiciones patriarcales Nos traen Bellos ejemplos Y gestos Abram Abram Y Lot Escapan De las discordias Jacob Se reconcilia Con Esaú José Perdona Sus hermanos Este sueño Se convierte En realidad Cuando se hace Dios Hombre Y esto Es lo que revela La Biblia Y particularmente En el Nuevo Testamento Jesús Es el primer nacido De entre la multitud De hermanos Si los primeros cristianos Se llamaban hermanos No es porque Hayan obtenido Grandes éxitos O porque se hayan Entendido a la perfección Sino porque Ellos ya están Reconciliados En la fe de Cristo Porque están Comultando con su cuerpo Porque encuentran En él El fundamento Y la fuente De la fraternidad En este sentido Hermanos Si nosotros Queremos Ser hermanos Vivir en fraternidad Por nuestras propias Fuerzas Seguramente No lo lograremos Porque la fraternidad No es cosa fácil Nos estamos Enfrentando A las debilidades Del otro Nos estamos Enfrentando También a las Imperfecciones De nuestros hermanos Pero Que nos cuestionan Esa es la riqueza De las diferencias Finalmente El vivir Entre hermanos Es como un pilar Que nos hace Construirnos Y poner Ahí Entre hermanos Todo aquello Que nosotros Proclamamos Porque Cristo Es el fundamento Porque Cristo Es la fuente De esta fraternidad Esta realización Aquí En la tierra Y en la iglesia Por imperfecta Que parezca Es también Un signo Tangible De ese cumplimiento Final Esta realización Aquí En la iglesia Por imperfecta Que parezca Es el cumplimiento Final De la voluntad De Dios Así que Aunque te parezca Increíble La vida fraterna Es algo Que está escrito Desde los orígenes Y que está escrito En el Antiguo Testamento El apóstol Juan Hace del amor fraterno El signo indispensable Del amor De Dios Si Lo escuchaste bien El amor fraterno Es el signo Indispensable Del amor De Dios Entre nosotros Todavía hoy Los cristianos Se juntan Alrededor De un proyecto De vida Cierto Y con eso De alguna manera Están viviendo Cierta fraternidad Y esta fraternidad Se vive Y se hace realidad Con algunos Algunos pasos Maestros Algunas llaves Que abren La puerta A la fraternidad Y déjame decirte Cuáles son Primero El respeto A la diferencia El amor nacido Que nos lleve De tal manera A un perdón Constante La aceptación De las debilidades Esas son Nuestras primeras Claves Para una vida Fraterna Hoy en día El respeto A la diferencia El amor Nacido Que nos lleve Hasta el perdón En nuestra vida Cotidiana Y por supuesto La aceptación De las debilidades De los demás ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Por nuestras propias fuerzas? No En lo absoluto Primero Tenemos un corazón duro Y segundo No aceptamos Que somos diferentes Queremos que todos Piensen Como nosotros Queremos dejar La fraternidad Por nuestras propias fuerzas Eso no va a ser posible Simplemente Vemos con los demás En vez de ver Un reto Para ayudar A ser mejor Lo vemos Como un reto Que nos lleva A las diferencias Porque el otro No hace lo que yo quiero Porque etc No piensa como yo Porque me conté Etcétera 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 Ese yo Que no deja De verse a sí mismo Quiere ver En los demás Esa propia presencia O imponer A los demás Esta presencia Lo cual Esto Dijéramos En otras palabras Corrompe cualquier Lazo de fraternidad Al menos Aquellos Que quiere Dios de nosotros Hermanos Volvamos al principio Cuando nosotros Vamos a los orígenes ¿Por qué decimos Que la fraternidad Está escrita Desde los orígenes De la humanidad? Porque Allá En el libro De Génesis En el libro De los orígenes En ese origen Del mundo En ese Edén Significa Armonía Dios nos creó Porque esperaba De nosotros Esa armonía Pero Cuando Esos primeros hombres Adán y Eva Cayeron Bajo la tentación Del pecado Bajo la tentación De la serpiente Bajo la tentación Del enemigo Y del mal Entonces Rompieron las relaciones Rompieron su relación Con Dios Rompieron su relación Con ellos Y rompieron sus relaciones Con el entorno Ahí está escrito Ya La armonía Pero también Lo que provoca O provocaría La ruptura constante De las relaciones El dejar de ver A nuestros hermanos Como tal Sí La tentación Caer en la tentación Del enemigo Y el propio pecado No nos hace Reconciliarnos Es algo así Como Cuando un hermano Se enoja Con el otro hermano Hay amor Sí Y tienen sus diferencias Sí Pero permanecen juntos Porque el amor de sangre Los une Pero dice Que también Debe de ser Un amor Que nos lleve A constante perdón Y hay hermanos Y hay historias En donde los hermanos Tienen diferencias El perdón No llega Y pasan por años Rompiendo esa armonía Sin poderse relacionar Los unos con los otros No hay esa comunión Entre ellos Entonces ¿Cómo puede vivir En armonía? Yo sé La iglesia Hoy Y hacer esto presente En la iglesia Es un reto que tenemos ¿Por qué? Hermanos La iglesia Es encomendada A los hombres La iglesia Somos nosotros Nosotros hacemos la iglesia Nosotros somos débiles Pero Dios Nos ha hecho perfectibles Es decir Capaces de ser perfectos De amarte con esa medida De poder respetar Mejor con los demás Porque sabes Muchas veces creemos Que esa misión Empieza en nuestras vidas Cuando nosotros salimos A tener ciertas actividades En ayuda A nuestros hermanos Pero no es así Por lo tanto Y ya después Y ya después fueron A la misión ¿Qué pasa con San Pedro? Primero Todos los ejemplos Nos indican Que hay que encontrarnos Con Cristo Y entonces salimos A esa misión Pero porque la primer misión Está en nuestro corazón No permitir Que ese encuentro Con Cristo Pase de la nada A la nada Sino Dejarlo Que convierta Nuestro corazón Para salir Entonces A ayudar a otros A construir Ese reino De Cristo Y hacer una iglesia Viva Palpitante Amorosa Y fraterna Como Dios Lo ha querido Todo esto Es un proceso Yo lo sé Pero decía hace un momento ¿Qué pasa con aquel Que a lo mejor Me dice Yo leo las sacradas Escrituras Yo constantemente Hago oración Yo acudo a la misa Dominical O sea Cosa tan simple Que nosotros sabemos Que debemos de hacer Pero seguimos peleándonos Con los hermanos Porque no estás dejando Que ese cuerpo de Cristo Viene a tu vida Para cambiarte Y no estás tomando Una conciencia Que eres De la única iglesia Donde recibes El cuerpo Y la sangre De Cristo Porque no estamos dejando Que ese tiempo De oración Y comunión Con Dios Venga Y profundice Hasta nuestro corazón Para lograr Cambiarlo Para lograr Transformarlo Lo dejamos Quizás Como un bonito Sentimiento Y O hacemos El rosario Corriendo Sin Nada más De una manera Discursiva Sin penetrar En el corazón De Cristo Pero tampoco Permitiendo Que el corazón De Cristo Penetre En nuestros corazones No podemos Solos Eso es una realidad Eso es una verdad Pero con ayuda De la gracia de Dios Aquello que parece imposible Como la vida fraterna O la comunión Entre hermanos Eso También es una realidad La oración La palabra de Dios Y la Eucaristía Son ese alimento Espiritual Necesario Para la profundización Y el crecimiento De la fraternidad La oración La palabra de Dios Y la Santa Eucaristía Son necesarios Para que se pueda Vivir en fraternidad Para su crecimiento Y para su desarrollo Así en la iglesia Los cristianos Formamos una fraternidad Humana En marcha Hacia ese Hombre nuevo Que quiere Dios Y nos debiera De unir Ese mismo proyecto La santidad Los sacramentos El proyecto De ser mejores Los unos Con los otros Y los unos Para los otros Vivir en comunidad Como lo hacen Los monjes Las monjas Y ciertos laicos Implica también Un compromiso personal Alrededor de un solo Proyecto de vida De quién Para quién Y por quién Esta es la otra clave Que nosotros Generalmente No queremos escuchar Cuando escuchamos La palabra compromiso Le damos un poco La vuelta Porque creemos Que ya estamos Lo suficientemente Comprometidos Como para tener Más tareas De una conversión Constante Puede que tú Ya estés caminando En esa conversión Pero puede Simplemente Que ni siquiera Ha penetrado En tu corazón Como esa espada De doble filo Estas sagradas Estrituras Puede ser Que ni siquiera Ha penetrado En tu corazón La acción Del Espíritu Santo En tu tiempo De oración Puede ser Que tú No hayas Permitido Que recibir El cuerpo Y la sangre Te transforme Porque la gracia De Dios Su propia presencia Transforma Nuestros corazones Bueno Dijimos entonces Hace un momento Palabras claves El respeto A las diferencias Hermanos Si Dios nos creó Como únicos Y si somos únicos Y yo soy única Escuchábamos En el Evangelio Este domingo Este es mi hijo El muy amado Eso mismo Nos dice el Señor A ti Y a mí Esta es Nuestra hija Mi muy amada Si Dios me creó Como un ser único Cristo me ama De una manera única Entonces yo entiendo Que todos los demás También tienen Esa virtud De la unicidad En su creación Y por amor De Cristo Y que son Diferentes A mí Son diferentes A mí Y fuera De ser un reto Desagradable Porque estamos Peleándonos En las diferencias Es un reto Que nos lleva A crecer En la caridad Y en el amor Que nos lleva A crecer A ser mejores Es un reto Que nos compromete Dijimos Entonces El respeto La aceptación De las debilidades El amor De la vida cotidiana Hasta que llega El perdón Y el compromiso Son las palabras claves Para poder vivir La fraternidad Que quiere Dios No Es fácil Los miembros De una comunidad No los elegimos Nosotros Tú no eliges A tu familia Simplemente Ahí está papá Ahí está mamá Ahí están tus hermanos Y en ocasiones Ni siquiera eliges A tu comunidad O a los miembros De la comunidad Ahí están ellos Y son el espejo Vivo De lo que Dios Quiere para ti De lo que tú Puedes cambiar Pero que no eres Capaz de ver A sí mismo Esa Es la comunidad Y ellos Son nuestros hermanos Así que No No es fácil Y tenemos que reconocer También que de la misma manera Pongamos el ejemplo De los hermanos Sí Viven bajo el mismo techo Sí Son de la misma sangre Pero son diferentes Esas diferencias Las hemos de respetar Y esas diferencias En ocasiones Provocan Ciertas pequeñas fricciones Pero al final Vuelven Siguen siendo hermanos Están juntos Siguen compartiendo Pero también Tenemos que ser conscientes Que nos hemos encontrado Con historias de hermanos Que tienen diferencias En donde no hay ese amor suficiente Que les lleva al perdón Y entonces pasan una vida Sin dirigirse a una palabra Veamos otro ejemplo El padre Tú me puedes comprender Tú eres papá Mamá De tus hijos Cierto Les quieres Les consientes Pero también les educas Les corriges Porque para ti Lo mejor Es que ellos sean Lo mejor posible Para ti Lo mejor Es que ellos Vivan en unidad Si se trata De una familia grande Entre hermanos Que se mantengan En comunión Unidos Juntos Cierto Bueno Es la mejor analogía De lo que quiere Dios Para nosotros Como papá Corrigiéndonos También Por el amor Que nos tiene Pero también Como hermanos Dentro de la comunión Dentro de la fraternidad ¿Qué exige La fraternidad De nosotros? Exige Dejar De ser egoístas Exige Dejar De vernos Simplemente A nosotros mismos Exige El deseo De ser mejores Exige Un compromiso Personal Un testimonio Colectivo De vida Evangélica Que solamente Se sostiene A través De la oración Personal Y de la oración En comunidad Volvamos Respeto A las diferencias Aceptación De las debilidades Un amor Que nos lleve Hasta el perdón Un compromiso Personal Estos son Elementos Para vivir La vida Fraterna ¿Cómo hacerlo? A través De la oración A través De la santa Eucaristía A través De la sagrada Escritura Y la oración Personal La oración En comunidad Ahora sí Dicho todo esto Y con estos Antecedentes Vamos a la Biblia La sagrada Escritura Nos habla Más de una vez Que esto Lo quiere Dios Y nos los dice A través De diferentes Versículos Te voy a mostrar Algunos de ellos Y vamos a leerlos Juntos Para que tú De esto Y con esto Puedas inspirarte Según Estás En tu comunidad O eres un líder Del grupo de oración O simplemente Un católico Que va los domingos A la misa Y que no espera Mayor compromiso Ey Estás buscando La voluntad de Dios Esto lo quiere Dios Recientemente Justamente Mandé Recibí Un mensaje De una persona Que se sentía triste Y se sentía triste Y decidió dejar Su grupo Y decidió dejar Su grupo Por estas diferencias Que triste Que dentro De nuestras propias Parroquias Existan grupos Que tienen diferencias De tal medida Y a tal grado Que lo único Que logran O el efecto Y la consecuencia De estas diferencias Sea el alejamiento De los hermanos Hermanos La primera misión Es convertir Tu corazón Lo estábamos diciendo Hace unos minutos Si tú no conviertes Tu corazón ¿Cómo entonces Puedes ayudar A los demás? Convierte tu corazón Lo demás Viene en consecuencia Pero de la misma manera La falta De conversión La falta De conciencia La falta De aceptar Las correcciones De Dios Y la exigencia Que nuestra fe Pide De nosotros Nos lleva A que Su consecuencia Lógica Seamos nosotros Justos Aquellos que alejan A los hermanos De esta Su iglesia Y esto No es lo que Quiere Dios Esto No es lo que Quiere Dios Bueno Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 8 Finalmente Sé todos De un mismo corazón Compasivos Amándonos Fraternalmente Misericordiosos Y amigables Ser compasivos Tener un solo corazón Amándonos Fraternalmente Siendo misericordiosos Y amigables ¿Qué te dice La carta a los romanos El capítulo 12 Versículo 10 Dice amándonos Los unos a los otros Con caridad fraterna Previniéndonos Con honra Los unos A los otros Primera de Juan Capítulo 2 Versículo de 9 Al 11 El que dice Que está en luz Y aborrece A su hermano El tal Aún Él Está aún En las tinieblas El que ama A su hermano Está en la luz Y no hay tropiezo En él Más el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Porque las tinieblas Le han secado Los ojos El que dice Que está en la luz El que ama A Dios Cuando tú me digas Laurita Ah ok Ahorita tú me llamas Entonces Ok bye En el amor fraternal Caridad No te dice mucho Estas frases No te dice mucho Estas citas Y recuerda Que tú puedes Volver a escuchar Este programa Si tú entras A nuestra página web Ahí en el área De podcast Puedes descargarlo Pero también Puedes escucharlo En nuestros programas En YouTube Algunos estarán Otros como este Que no es video Quizás Perdón No lo encuentres Pero en el podcast Puedes volver a escuchar Hermano Puedes volver a bajar A través de las redes sociales Los programas Puedes tomar nota Puedes escribir las citas Puedes llevarlas a tu oración Puedes compartirla Con tus hermanos Particularmente aquellos Que son cenáculos De la vida De la divina misericordia Miren Aquí está el fundamento Cristo quiere Misericordia Los unos Con los otros ¿Ha pensado cómo hacer Para que su negocio Prospere? ¿Qué mejor manera Que enunciarse En Virgen de Guadalupe Radio? Esto es para negocios Ya establecidos O los que apenas Están iniciando No pierdas la oportunidad Mayores informes Comunícate con Silvia Sagún Al teléfono 210-286-3312 Gracias Y que Dios te bendiga Pues estamos estrenando Este año 2020 Año 2020 Estamos muy felices Que continuamos Con ustedes Con nuestras misiones Aquí en la familia Virgen de Guadalupe Radio Pues ya muy emocionados Organizando Con todas las ganas Con todo el entusiasmo Nuestro próximo congreso De mujeres de fe Y hombres de fe Como la preparación De esta santa cuaresma De este presente año Será el 14 de marzo Sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Sigue en sintonía De Virgen de Guadalupe Para más detalles El invitado especial De honor que tenemos Va a ser nuevamente Con nosotros Desde Colombia El padre Fray Nelson Medina De la Orden de Predicadores Y si compras Tu boleto en preventa Pues te llevarás Un dije De la corona de espinas De nuestro señor Así que comunícate 830-388-3009 Amigo, amiga Que me escuchas Ya está En agenda Nuestra siguiente Peregrinación Jerusalén Jordania Nos vamos El 16 de febrero Y estaremos 12 días Visitando Estos dos sitios Magníficos Para nuestra fe Y también Para nuestro aprendizaje Jerusalén Jordania Vamos a Tierra Santa Pero de ahí Nos vamos A la ciudad De piedra Una de las siete Maravillas del mundo Febrero 16 Diez días Al 27 de febrero Del 2020 Se acerca la fecha Límite de registro Acompáñanos Iremos Y tendremos Como director espiritual Al Padre Gallegos Padre franciscano Que estará con nosotros En estos diez días Visitando estos dos sitios Jerusalén Jordania Contamos contigo Pásala bien Y por supuesto Tú sabes Que en cada uno De los viajes Que realizamos Hay una misión Pásala bien Convive Aprende Y comparte Jerusalén Jordania Vayamos juntos A esta gran aventura 833-88-3009 833-88-3009 Pide información Y regístrate Lo antes posible Te quieres Oye y cierra A ver pruébame primero Mi amor Si te cierran Estás al aire Estás al aire Pues estamos hablando Entonces de la fraternidad Yo te saludo Desde este momento Transmitiendo Un poco allá En San Antonio Con Desde Enviando la señal De la ciudad De Villahermosa Tabasco Ya casi por tomar El vuelo Para estar contigo Porque Ya estamos En el 2020 Y como lo prometimos Salimos El de este Que es el primer vuelo De este año En donde yo espero Que tú te conviertas En el misionero Y déjame platicarte Hablando De la fraternidad Ahorita Te voy a dar Otras citas Bíblicas Que una de las Bueno Se supone Que en este encuentro En esta visita Yo platicaría Yo platicaría un poquito Con el párroco Del proyecto De Balancán Tabasco Pero ese era Mi plan Dios tenía Otro plan Porque el padre Guadalupe Naranjo Es un padre Joven Que fue enviado Al Al municipio De Balancán Y con el que Iniciaríamos Un proyecto De tres años De misión Resulta Que fue diagnosticado Con un cáncer Un tumor Con Pues Todo parece No sé Cómo decirlo Porque yo no tengo El reporte médico Pero Todo parece Indicar Que es un tumor Canceroso Pero afortunadamente Gracias a Dios Un tumor Encapsulado Capsulado Así que La cirugía Fue intervenido Quirúrgicamente Y cómo las cosas Dan un giro Hermanos Un giro En cuestión De dos Tres minutos Todo parece Cambiar Así que Mi misión Mi encuentro Con él El diálogo En los preparativos Ya para esta misión Balancán Se convirtió En una misión Diferente Porque Dios Me dio el privilegio De venir Aquí Justo En el día En que él Iba a ser Intervenido Quirúrgicamente Y tuve la oportunidad De visitarle En el hospital Y aún así Lo que me llamó Mucho la atención Le dije Padre ¿Qué quiere usted Que hagamos En Balancán? Podemos El proyecto Puede esperar Él no lo pensó Ni diez segundos E inmediatamente Me dijo Señora Que sigan Hay mucho Por hacer Hermanos Hay mucho Por hacer Eso es lo que Motiva Al padre Lastimosamente No pudo Su riñón Ser salvado Tuvieron que Extirparle Un riñón Y ahorita Todo esto Está en patología Esperando los resultados De los reportes Médicos De patología De laboratorio Etcétera A él operaron El sábado Y yo Por prudencia No quise molestarle El sábado Yo le visité El día de ayer Ayer me dijo Señora El sábado Recibí Cincuenta Visitas ¿Por qué estoy Compartiendo esto Con ustedes? Porque ese Es un ejemplo De acompañamiento Y de fraternidad Yo mandé A mis grupos Algunos mensajes Diciendo Oren Por este padre Y confío Que lo estuvieron Haciendo Eso Es fraternidad No importa De donde estés Unirnos En oración Ante las necesidades De los hermanos Y de ser posible Por supuesto Acompañarlos Especialmente Cuando se trata De la cama De un hospital Cuando se trata En un momento De enfermedad Cuando se trata Quizás En algunos De los casos En migración A lo mejor A algún hermano Que está En la cárcel A lo mejor Algún hermano Que está El Papa El Papa Francisco Ha sido Muy claridad De una gran Énfasis A la visita De los más Vulnerables Hace unos días Estaba yo Leyendo un poquito La historia Del ministerio Hispano En Estados Unidos Pero también Lo que se refiere Al acompañamiento Y en todos Los textos Vemos a un Cristo Un Jesús Histórico Que acompaña Su comunidad Que da El mensaje Para los más Vulnerables Es lo que El Papa Francisco Nos dice Tenemos que salir Y buscar Al vulnerable Yo venía A tener Un encuentro De trabajo Con el párroco Para un proyecto Pastoral Y tuve Un encuentro De un Cristo Que estaba Esperando En la cama De un hospital Y desde ahí Me muestra Ese amor De Cristo Por su comunidad Por su pastoral Y me dice Señora Hay que seguir Esa misión Que desde La cama De ese hospital Sigue Viéndose El amor Y la caridad El corazón Misericordioso ¿Qué hacemos Tú y yo Por los demás? Me voy contenta Me voy satisfecha Me voy feliz Porque Dentro De los planes No era lo que yo quería Era lo que Dios Tenía preparado Para mí Y al final Bueno Pues se logró Porque de todas maneras Con más razón Ahora Y un mayor compromiso Siento que debemos De continuar La misión Porque me lo pide El párroco Desde la cama Del hospital Tenemos que estudiar Unos libros Él dio la manera Que me fueran entregados Los llevo conmigo Para tener un proyecto Muy concreto De acuerdo De acuerdo A lo que es Adiós Si se estaba pidiendo En apoyo A una comunidad Que es muy vulnerable Porque está En una zona fronteriza Hermanos Vuelvo a preguntarte A ti Y a mí ¿Cuál es la misión? En toda la primera parte Hablábamos De la misión Sí Hablamos De la fraternidad Sí La fraternidad Como fruto Del encuentro Con Cristo Y un amor De una comunión Perseverante En virtud De nuestra oración De nuestra santa eucaristía De nuestro estudio De las sagradas escrituras En un compromiso También personal Y en una oración También comunal Cierto Pero Acompañamos Pero vemos Nuestra propia conversión Pero hacemos Lo necesario Por nosotros mismos Este pudiera ser Una resolución Muy concreta Para este 2020 Y que yo me siento Satisfecha De estar promoviendo A través de esa fundación Que es misionera Pero no de palabra Sino es misionera Porque va Uno a uno Acompañándote a ti A través de estos micrófonos Pero acompañando A ti Personalmente Hasta donde estás Y tú Que me estás escuchando Puedes convertirte También en un compañero En tu comunidad Que no haya alguien Que se desaliente Por no encontrar Lo que identifica A nosotros Como católicos El amor De Cristo Que sea el amor Por lo que Los caracterice En la primera carta De Juan Ya la leímos Pero En la primera carta De Pedro En el capítulo 1 En el versículo 22 Dice Habiendo purificado Vuestras almas En la obediencia De la verdad Por el espíritu En caridad Hermanable Sin fingimiento Amaos Unos A otros Entrañablemente Y de corazón Puro Amaos Los unos A los otros Hermanable Y sin fingimiento Es decir Ser hermano Sin fingirlo Trabajar En una fraternidad Que sea Auténtica Y que le da La autenticidad A esa fraternidad La misericordia La caridad Eso es lo que Le da la autenticidad Dios no quiere Que digamos Que nos amamos Los unos A los otros De palabra Quiere que tengamos Una experiencia Auténtica De encuentro Y personal Está escrito En la primera Carta De Pedro En el capítulo Uno En el versículo Veintidós Cuando te hablen De fraternidad Te puedes dar cuenta Que la fraternidad Es querida Por Dios Y que tiene Un fundamento Completamente Bíblico No es algo Que nosotros queremos Es algo Que tenemos El compromiso Porque Dios Nos lo pide A través De las sagradas Escrituras Bueno Voy a hacer Una breve pausa Si me permiten Allá en cabina Nos vamos a ir Directamente Al Tendremos Santoral Por ahí Vamos a presentar Santoral Y enseguida Regresamos Muy bien Gloria Gracias Si me escuchaste Mandé Está el Santoral Está muy bien Gracias Se opuso fuertemente A un grupo De cristianos Que negaban La divinidad De Cristo Pero que disfrutaban De un gran favor Político Brillante teólogo Resistió Las convenciones De su tiempo Para apoyar Sus creencias Cuando el emperador Constantino Ordenó A todos los obispos Que firmaran Una condena De San Atanasio El gran defensor De la fe Hilario rehusó Fue desterrado A Frigia Pero continuó Defendiendo Su postura Con tal vigor Que finalmente Se le permitió Volver a Francia San Hilario Nunca dejó De exponer Sus creencias Incluso Si eso Lo llevó Al exilio E incluso Al exilio De su exilio Cuando dejamos De defender Nuestra fe Estamos De hecho Negándola Si se nos pide Como a San Hilario Que apoyemos A algo En lo que no creemos Nuestro rechazo No tiene por qué Ser descortés Podemos ser educados Y afirmar Civilizadamente Nuestro punto de vista Pero es tanto Nuestro derecho Como nuestro deber Disentir Cuando se nos fuerza A una posición En la que nos sentimos Incómodos Espiritualmente ¿Cómo reacciono Cuando se me pide Que apoye algo En lo que no creo? ¿Estoy dispuesto A salir en defensa De mis creencias Incluso Cuando son impopulares? Hoy solo Hablaré la verdad Bueno pues Ese es el reto Y vamos a ver Hebreos Capítulo trece Versículo uno Al trece Permanezcan En el amor Fraternal ¿Qué te parece Iratitos Capítulo tres Versículo cinco No por obras De justicia Que nosotros Habíamos hecho Más por su misericordia Nos salvó Por el Lavatro de la Regeneración Y la renovación En el Espíritu Santo Mucho nos dice El evangelio De San Juan Capítulo doce Versículo doce Este es mi Mandamiento Que os améis Los unos a los otros Como yo Les he Amado Bueno Bueno pues Entonces Ahí está La tarea De cada uno De nosotros Yo te diría A ti Que me haces La caridad De escucharnos Y de seguirnos ¿Cuál será el reto Y la resolución? ¿Cómo pudiéramos Trabajar Esta fraternidad Desde la comunidad A la que tú Estás sirviendo? Estamos en el En el En el primer segmento Del programa Nos fuimos Hasta Génesis El libro de Génesis Nos habla De esa armonía El pecado La tentación La falta De reconciliación El día de ayer Afecta en esta armonía El día de ayer Escuchábamos El evangelio Este es Mi hijo El muy amado Cuando Estábamos Escuchando En el evangelio Este pasaje Que nos recuerda El bautismo ¿Cierto? Bueno Podríamos hacer resonar Estas palabras En cada uno De nosotros No solo A nivel personal Este es Mi hijo Tú lo eres El muy amado Con unicidad Y decíamos Respetando la diferencia Del otro Pero A lo mejor Ese respeto A la diferencia Del otro Puede surgir Cuando pienses Y seas consciente Que esa misma frase Va dirigida A tu hermano Al que está ahí Cerca de ti Aquel que a lo mejor Te simpatice O no te simpatice También es el hijo El muy amado De Cristo Damos a Dios La gracia De ser los hijos Del padre Los hermanos De Cristo Y el amor La casa El huésped Este huésped Es el alma El amor Que es el Espíritu Santo En virtud de esto Que se obtiene A través De la oración De la gracia De nuestro Señor Con los sacramentos Es como podemos crecer En la fraternidad Porque va generando En nuestro corazón Un corazón De carne Un corazón amoroso Un corazón sensible A las necesidades De los demás Nos hace salir Del orgullo Y nos hace salir Del egoísmo Lo que está creciendo Y el cáncer Que está dando Actualmente Es el crecimiento De ese yo Yo por encima De todos Pero ese yo Que va creciendo De la relación Con los demás A la relación Más cercana Y la relación Con Dios Yo por encima De todos Yo por encima De mi cercano De los que amo A veces El amor por uno mismo Va siendo más grande Que el amor Por los hijos Ya no hay tantos Sacrificios Por los hijos Que el amor Por el esposo Cuanto más A querer amarnos Más A nosotros mismos Por encima Del amor Del amor De Cristo A este punto Nosotros corremos Un riesgo Este egoísmo Nos puede llevar También a crecer En el orgullo A crecer En la soberbia Que es el origen De todos los pecados Y de todo el daño Porque al final El que se hace daño Es el hombre mismo Entonces hermano Tú que me escuchas Que tuviéramos Que hacer una construcción De la fraternidad Como reconciliación En relación Con los demás Te quedaría claro ¿Por cuál es su origen? ¿En dónde empieza Esta armonía? Sí Cierto Contigo mismo Por eso es tan importante Retresar Observar Mirar Contemplar Orar Con las adoras Estrituras Porque las adoras Estrituras Ven van mostrando La voluntad De Dios Pero todo el proceso De lo que es el hombre Para el hombre mismo Los salmos La belleza Que tiene Lo hemos hablado En varias ocasiones Dentro del programa Viene a ser La expresión De toda la realidad Del hombre Un hombre prueba Un hombre en sufrimiento Un hombre que busca a Dios Un hombre que se encuentra Perseguido Un hombre que clama Toda la expresión De los sentimientos humanos Está dentro También De los salmos Estamos en vísperas El 24 de enero Es el tercero Domingo ordinario Será Entonces El día De la palabra De Dios En el documento Justamente Del año De la fe Nos habla De esa palabra Que Dios Te puede quejar Como la espada Doble filo Atravesar Tu alma Te harás Dejarás Que la atraviese Que le cuestione Podrás mirar A tu hermano Como lo que es El hijo Muy amado De Dios Y entonces Cuestionar Tu caridad Tu misericordia Tu auténtica Fraternidad Dice Hermandad Sin fingimiento Sin fingimiento No fijas Amar a tu hermano Porque en el corazón Del hombre Lo conoce Muy bien A Dios Y a Dios No lo vas a engañar La intención Del hombre La conoce Muy bien A Dios Aun cuando Tú puedas Poner Toda la justificación Y excusas De lo que haces La intención Que origina Esa relación La conoce Dios Creo que Nos hace falta Poder dar Un testimonio Auténtico De quienes somos Y que tenemos Que crecer Y que tenemos Que convertirnos Y que tenemos Que ser mejores Al inicio del programa Hablaba de Ese Hecho Perspectible El ser Perspectible Dejemos Que Dios Nos vaya moviendo Y te darás cuenta Que cada día Tienes una misión Y esa misión De reta Empieza Por la fraternidad Hoy Repito Hoy Regresando De un plan Que no estaba A lo mejor Dentro De mi agenda Pero que Si la tenía Dios Pero que Haga por el Espíritu Santo Pude haber dicho Bueno el padre Estaba ocupado No me puede ver Yo no voy a ir Al hospital Etcétera Y otras cosas Fueron diferentes Y aún Dentro de esa Diferencia Pude verme Hermana Pude verme En caridad Pude verme En fraternidad En acompañamiento En misión Tú tienes Una misión Como Cumpres Conmigo Para poder Para poder A través De esos medios Que nosotros Descortamos Crecer En esa fraternidad Estate Muy pendiente Porque estamos Teniendo Muchas actividades En marzo En marzo Progreso De hombres Y mujeres De fe En mayo La visita De padres Que tendremos Un retiro Para líderes Hispano Es para ti Si tú quieres Crecer En autenticidad En marzo La visita De Fray Nelson De Martel Porque Él toque Toda una Experiencia De formación Y de Yo te sigo A invitar Hagamos La red De redes La red De los billetes A cada uno De nosotros La red De pescadores De hombres Y sé Consciente Que de acuerdo A tu caridad Acerques A tus hermanos De acuerdo A tu caridad Alejas A tus hermanos Están llamados Para tenerlos cerca No para alejarlos Te ofrezco La línea telefónica 833-88-3009 Para que tú estés En contacto Con nosotros Ya están listos Los boletos Del congreso De mujeres Y mujeres De fe Por favor Comunícate Y la gran sorpresa Para este congreso Que siempre realizamos En el primer semestre Del año Ahora Tendremos Un recuerdo Para ti Tiene una edición Limitada Serán unos Dijes De la corona De espinas Para recordar Lo que Cristo Hizo por ti Y La semana santa Toda la cuarenta En este congreso De hombres y mujeres De fe Tendremos Un dije Limitado Edición Limitado Como un recuerdo Queremos Queremos Que la participación Que tú tienes En nuestros congresos No sea cuestión De un día Sino que De un recuerdo Que te ayude A permanecer Cerca del Señor Los Dijes Serán entregados En la tienda De regalos Y A todos aquellos Que presenten Los primeros Que presenten Su boleto Del congreso De hombres y mujeres De fe Puedes llamar Al ocho treinta Tres ochenta y ocho Tres ochenta y ocho Tres ochenta y ocho Tres ochenta y nueve Hoy en la noche A las seis y media El tema de autismo Vamos a escuchar La primera parte De manera general Del testimonio De la madre De un niño autista En uno de los casos Más severos De existir En Estados Unidos Solo escucharemos La primera parte Ella nos hace Una introducción Porque pronto La tendremos Nuevamente Con nosotros Personalmente Para hablarnos De toda esa experiencia Que está plasmando En un libro Para llevar esperanza A los padres Que se encuentran Bajo esas circunstancias Es un espectro Muy amplio Del autismo Pero si tú Escuchas A una madre Que salió adelante Teniendo los casos Más severos Seguro Te traerá esperanza Quédate con nosotros Y estate pendiente A través de nuestras Redes sociales Ocho treinta Tres ochenta y ocho Treinta Cero nueve Hasta la próxima Y primeramente Mañana Recuerda A las ocho De la mañana Mujeres Bueno Hombres Y mujeres De fe A las ocho De la mañana Tu programa De oración Praterna Hasta la próxima Gracias Gracias Glory Virgen de Guadalupe Media De la mañana De la mañana